Crece la flota de submarinos de Rusia en el Pacífico. Una amenaza para la Armada de Estados Unidos La flota del Pacífico de Rusia está programada para recibir tres nuevos submarinos en 2022. Según los medios de comunicación estatales rusos, el submarino de misiles balísticos de clase Boreik Nyazole, el submarino nuclear de clase Yasenem Novosibirsk y el submarino de ataque diésel eléctrico Magadán están programados para unirse al contingente de submarinos de la flota del Pacífico. Informa el analista Wesley Kolb. Mucha responsabilidad. La flota del Pacífico tiene la mayor área de responsabilidad de todas las flotas rusas, ya que abarca la totalidad de los océanos Pacífico e Índico y una parte oriental del Ártico ruso. En el período previo a la guerra de Rusia en Ucrania, el crucero Varyag y el destructor Admiral Tributs de la flota del Pacífico, así como el buque de suministro Boris Botuma, fueron enviados al Mediterráneo Oriental para apoyar las operaciones rusas en esa zona. Sin embargo, la participación de la flota rusa del Pacífico en Ucrania por parte de Moscú ha sido relativamente limitada. Al parecer, la flota prestó ayuda logística en el traslado de equipos desde las lejanas islas Kuril-Este Rusia hasta el territorio continental ruso para su transporte a Ucrania. La flota rusa del Pacífico es más pequeña que su predecesora soviética. Pero ha crecido en los últimos años, y reúne una mezcla de buques modernos y de legado soviético. A partir de abril de 2022, la flota incluye inicialmente 53 buques de guerra de superficie y 23 submarinos, incluidos los tres que se incorporarán este año. Aunque el Knyazoleg, el Novosibirsk y el Magadán ya han sido asignados, aún no han viajado necesariamente a la base de la flota del Pacífico o a su área de responsabilidad. Mientras que la doctrina marítima más reciente de Rusia pone un gran énfasis en la capacidad de la flota del Pacífico para asegurar defensivamente los intereses rusos en los océanos Pacífico e Índico, el despliegue adicional de los buques Boreillas en M parece plantear dudas sobre esos objetivos doctrinales. Después de todo, estos barcos pueden llevar la lucha a enemigos lejanos sirviendo como submarinos balísticos nucleares y de misiles de crucero. Las nuevas incorporaciones de submarinos. El Knyazoleg es un submarino de propulsión nuclear y misiles balísticos de la clase Boreya. La clase Boreya es una iteración de la clase Borey estándar. Son más grandes y más avanzados que sus predecesores. Construido por Semashen Severodvinsk, el Knyazoleg es el quinto submarino Boreya que se fabrica. El submarino está propulsado por un reactor nuclear o K650. Está diseñado para transportar 16 misiles balísticos lanzados desde el submarino Bulava y tiene 6 tubos de torpedos capaces de llevar misiles antisubmarinos RPK-2 Viuga. El Knyazoleg, que podría estar destinado a cubrir la zona de responsabilidad rusa en el Ártico Oriental, ha realizado una serie de ejercicios de entrenamiento sobre el uso de sus misiles Bulava, así como el lanzamiento de torpedos para abrir agujeros en el hielo del Ártico para la emersión del submarino. Aceptado en la armada rusa simultáneamente con el Knyazoleg en una ceremonia de diciembre de 2021 a la que prácticamente asistió el presidente ruso Vladimir Putin, el Novosibirsk de clase Yasenem es otro submarino de propulsión nuclear. Equipado con un reactor monobloque K-T-P-6, el Novosibirsk y sus hermanas Yasenem son algunos de los buques más silenciosos en servicio en Rusia actualmente, y pueden llevar una combinación de misiles de ataque a tierra Kalib y misiles antibuque Zircon-Wonix. A diferencia de los submarinos de la clase Boreya, el Novosibirsk es un submarino de misiles guiados. Las dos clases de submarinos desempeñarían papeles diferentes en un hipotético conflicto. A pesar de no ser de propulsión nuclear como el Novosibirsk o el Knyazoleg, el Magadán está diseñado para cumplir un papel similar. El Magadán es un ejemplo de la clase de submarinos de ataque de Proyecto 636-3-Kilo, y fue puesto en servicio en la armada rusa en octubre de 2021 como el tercero de los seis submarinos de este tipo encargados para la flota del Pacífico. Como clase del Proyecto 636-3, el Magadán está propulsado por un sistema eléctrico diesel y puede llevar misiles de ataque a tierra y antibuque Kalib, así como una variedad de misiles de defensa aérea Estrela e Igla. También se cree que los kilos como el Magadán son algunos de los submarinos diesel eléctricos más silenciosos del mundo. A medida que Rusia siga entregando submarinos a su flota del Pacífico, es probable que el siga dependiendo de una variedad de buques más ágiles como parte de su misión expansiva de asegurar los intereses rusos en los océanos Pacífico, Índico y Ártico.